La festividad de Navidad y de fin de año llenan de muchas comidas los hogares de las familias nicaragüenses, principalmente con los rellenos navideños y las comidas grasosas. La alimentación saludable es importante para evitar las intoxicaciones alimentarias, explica la licenciada Ninoska Cruz, nutricionista del Centro de Salud Silvia Ferrufino, ubicado en el distrito número 6 de Managua. Las intoxicaciones principalmente se dan por exceso de comida. Cuando nosotros en exceso de comida, por saltarnos tiempos de comida y por cenar demasiado. Allí es donde vienen las intoxicaciones. El estómago tiene un límite para resistir cantidades y recuerden que todo eso lo digerimos. Entonces cuando tu estómago no está preparado para digerir cantidad de comida, variedad de comida y azúcares, ahí es donde nosotros vemos personas que comienzan a vomitar, que comienzan a tener diarreas y muchas de ellas terminan en los hospitales porque el estómago no es igual. Cada uno de nosotros tenemos un metabolismo y una digestión diferente. En esta temporada de ricas comidas es importante tomar mucha agua, sobre todo brindarles el vital líquido a nuestros niños y niñas que se divierten comiendo dulces. En el caso de los niños creo que es importante que debemos de disminuir los dulces, darles mucha agua, porque digamos esto, el problema de comer mucho dulce es que sufrimos mucha deshidratación porque el azúcar, se consume el agua que tienen las células de nuestro cuerpo. Entonces, ¿quiénes son los que sufren más los niños y los ancianos? Porque se deshidratan más rápidamente en estos periodos de Navidad. ¿Qué tenemos que hacer? Darles agua, a los ancianos hacerles algunos caldos, ahí una sopita para que tomen mucho líquido pero no con mucha sal, ¿verdad? Sino que lo que vamos a buscar es que se hidraten pero que también se nutran. Las bebidas gaseosas o sodas deben ser evitadas o consumidas en pequeñas cantidades, asimismo las comidas que ya tienen tiempo de haber sido preparadas. Y el otro problema también es cuando hacemos grandes cantidades de comida, no las conservamos adecuadamente, principalmente si no tenemos una refrigeradora y queremos comernos tres días o cuatro días después, una comida que ha estado en el ambiente. Entonces, las comidas en su momento son saludables porque están sanas, pero una vez que pasa más de 24 o 72 horas, ellas mismas producen otro tipo de bacterias o hongos y ahí es donde vienen los problemas de intoxicación también. Pero también no solamente hay intoxicación por alimentos. Recuerden que otro tipo de celebración en este tiempo son los licores, las bebidas. Un problema serio. Las ensaladas, las frutas, las verduras ricas en fibras como el chayote o el pipián y el yogur son alimentos recomendables luego de estas fiestas especiales de Navidad y de fin de año. Estos tipos de alimentos nos proporcionarán las vitaminas necesarias para mantenerlos en el día y nos ayudarán a limpiar nuestro estómago de las comidas grasosas. Entonces, lo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes y a las personas es que deben de comer muchas frutas y verduras. ¿Por qué? Porque la fruta y verdura ayuda a la fibra, es decir, eso hace que el estómago se sienta lleno. Entonces, la gente trata ya no de comer semejantes cantidades porque el estómago lo tienen lleno. Entonces, es importante también de que deben de consumir de cuatro a cinco comidas, es decir, pero en pequeñas cantidades, no grandes platos de comida. Entonces, debemos de desayunar, hacer una merienda a las diez, almorzar, hacer una merienda a las tres y la cena. Gracias a Dios, Nicaragua es rica en vegetales y frutas en cualquier temporada del año. Visitar constantemente el mercado y comprar estos productos para prepararlos en casa nos ahorrarán mucho dinero y nos mantendrán saludables.